Seguimos con más porque el 19 de junio, el monólogo de Mimilazo y Mónica Montañez, el aplauso va por dentro, cumplió 15 años. Bueno amigos, amigos e invitados especiales se dieron cita en una función que demostró por qué la obra sigue vigente y continúa exitosísima en las tablas. Paola Cipriani nos cuenta todo acerca de esto, así que adelante. Ya se cumplen 15 años del monólogo de Mimilazo, el aplauso va por dentro. Y qué mejor manera de celebrarlo que llevando una función especial a las tablas. Así que los invito a que se pongan cómodos y disfruten de las siguientes imágenes. Sí, ella me leyó la obra en su casa. Bueno, me la leyó no, me la dijo porque ya se la sabía de memoria. Y yo me conmoví tanto que le dije, Mimí te van a amar, todas las mujeres de este país te van a adorar con esa obra. Y así fue, fíjate, ya tiene 15 años. Bueno, yo creo que Valeria es como muchas mujeres que están creyendo que su felicidad depende del hombre. Y a los pobres hombres los hacen responsables de la felicidad. Le dicen, tú no me haces feliz. Y entonces eso es una responsabilidad muy grande para un hombre hacer feliz a una mujer que somos tan complicadas y tan enrolladas todas. Oye, mi aporte ha sido, yo he sido el espectador más fiel de esta obra. He visto las 3.614 funciones de La Plazoa por Dentro, todas. He participado en ellas como espectador, como profesor de aeróbico, como el novio de la madrina, como todas las anteriores. Y he visto además la reacción de millones de mujeres ante esta obra que hoy celebra 15 años y que es un hito ya dentro del teatro venezolano. ¿Ustedes sabían desde un principio que este monólogo iba a tener tanto éxito? Yo creo que Mónica sí sabía y nos engañó a todos. Yo sí sabía. Ella sabía que iba a ser un éxito y nos metió a todos. Nos dio ese regalo tan maravilloso que ha sido el aplauso, de verdad. 15 años haciendo casi todos los días este personaje que me dio la oportunidad de comunicarme con todas las mujeres de Venezuela y del mundo y de ser querida. Bueno, anécdotas tenemos montones y muy divertidas. Por ejemplo, hay un tipo que viene a todas las funciones con una muchacha diferente y a todas le finge que es primera vez que viene y que él es súper feminista. ¿Y las llama después? Ah, no, yo creo que no porque siempre es otra la que viene después. Para todo el que quiera volverse a llevar a mi amigo, a Valeria, para la mesita de noche, para seguir hablando mal del tipo que no llamó, ahí está el libro. De verdad que es súper divertido estar en la obra completa, estar en una reflexión de todo lo que ha sido los 15 años, todos los lugares donde nos hemos presentado, toda la gente que nos ha visto. De verdad estamos felices. Gracias a la actual, aquí estamos. Siempre agradeciéndole que siempre nos acompaña, está bonita. Un mensaje para reflexionar y para divertirse también con este material. Me despido y en buena compañía. Soy Paola Cipriani, continúe con más de la actual. Hola, 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 buenos días. Mira, mira tú, la gorrita. Sin duda, espectacular. Gracias, Pau. Una presentación única en el Teatro Teresa Carreño. Y cabe destacar que la sala estaba repleta, vendió todas las entradas, Pau. Ay, como la mayoría de las funciones.